La libertad no te da derecho a fregar al próximo. Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo. Si tú, antivacunas, eres un imbécil, ¡ponte el cubrebocas! Bueno, por lo menos a todos les quedó bastante claro cuál era el mensaje de este presentador, que se ponga en el cubrebocas. Y es que este presentador dijo que él tiene las tres dosis de la vacuna y agregó que los antivacunas no tienen derecho a contagiar a las personas que sí se cuidan. Sin duda, algo muy viral.